Grupos de mujeres en Toluca, Monterrey, Calapa, Veracruz, Tampico, Guanajuato y Querétaro se manifestaron en contra de los feminicidios y repudiaron lo sucedido en el caso de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja y cuyas imágenes fueron filtradas y difundidas por medios de comunicación. En la Plaza González Arratia, en el centro de Toluca, decenas de mujeres alzaron la voz para exigir más seguridad a las autoridades. En las pancartas podían leerse frases como, ni una más, ni una más, ni una asesinada más, vivas nos queremos, juntas nadie nos detiene, México feminicida. Además de Escamilla, las asistentes recordaron a la joven Abril Lira Jaimes, quien fue asesinada por su esposo en el 2019, por lo que colocaron veladoras y mantas con su fotografía y mensajes como, al poder judicial, exigimos justicia, pena máxima por el feminicidio de Abril, no más violencia de género, no más feminicidios. En Monterrey, casi un centenar de mujeres se dieron cita en la explanada de los héroes, frente al Palacio de Gobierno, y lanzaron consignas como, somos malas, podemos ser peores, y al que no le guste, se jode, se jode, mientras se tomaban de las manos, además de entonar el himno, un violador en tu camino. Las manifestaciones en contra de los feminicidios también se registraron en Jalapa, Veracruz, en donde decenas de mujeres se reunieron para pedir más seguridad, bajo consignas como, no es una, somos todas, 10 feminicidios por día. En Veracruz, las mujeres realizaron una cadena humana y en Tampico, Tamaulipas, también hubo protestas en la Plaza de Armas, donde exigieron que se detenga la violencia de género porque nos están matando, según se podía leer en una de las pancartas. Convocadas por la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, mujeres en la escalinata del Teatro Juárez protestaron por los feminicidios en el país, con pancartas en las que las consignas pedían respeto y el cese de conductas violentas contra la mujer.